Soy un fantasma, soy un fantasma y no hay más miedo que el volcán de la palma Toda la gente me llama Héctor porque soy un Héctor Plasma Soy un fantasma, soy un fantasma y no hay más miedo que el volcán de la palma Toda la gente me llama Héctor porque soy un Héctor Plasma En Halloween pa' dar miedo a la gente le digo Este año he tenido que cambiarlo y ahora digo El miedo a la oscuridad, este Halloween se te olvida Porque ahora da mucho más miedo dejar las luces encendidas Fui a asustar a un muchacho que era médico o ATS De la seguridad social y me ha dado cita pa' asustarlo dentro de tres meses Uno también me ha pedido que le asusta que eso le mola Que le gusta pasarlo malamente por los hechos socios del Barcelona Soy un fantasma, soy un fantasma y no hay más miedo que el volcán de la palma Toda la gente me llama Héctor porque soy un Héctor Plasma Estaba vivo y dos meses antes de convertirme en fantasma Es cierto que me hice negacionista Miguel Bosé, me cago en tu muerto Gano muy poco dinero, es muy bajo el salario de fantasma Por eso me saco un sobresuelto, protegiendo muebles en las mudanzas Podéis llamarme por la Ouija, que me invoquéis no me molesta Pero no hagáis como los del Vodafone, que siempre hacen la Ouija a la hora de la siesta Tenemos un grupo de WhatsApp, los monstruos más feos también Esta Drácula, la niña, la exorcista, Frankenstein y el capullo de Jerez Soy un fantasma, soy un fantasma y no hay más miedo que el volcán de la palma Toda la gente me llama Héctor porque soy un Héctor Plasma Soy un fantasma, soy un fantasma y no hay más miedo que el volcán de la palma Toda la gente me llama Héctor porque soy un Héctor Plasma